¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos con un capítulito nuevo de la serie de Dark Souls 3 Estamos en el DLC del mundo pintado de Arian Del Que lo empezamos en el último capítulo Y si os acordáis, pues nos hicimos la parte del poblado de los pollos Hasta llegar a abrir la catedral con el atajillo Y básicamente, pues ahora tenemos que pasar de zona Pero para ello tendremos que matar Pues muy probablemente Al primer enemigo que aparecía aquí A este mamón ¡Que es horrible! O sea, estos enemigos que hay aquí Mira que solo hay tres, pero da igual Son horribles, tío Vale, ahora si se van los pollos Yo puedo empezar a jugar con él Tío Vale Media vida, ¿no? Venga, vámonos Que encima, tío, pierdo el tarjeteo Es complicadísimo Es complicadísimo, gente ¡No! Toma, perro Vale A ver Nos han joído tres frascos de estos Pero yo que sé Mejor que eso, gente Yo ya no lo sé hacer Vale, entonces tenemos que entrar por aquí a la izquierda Voy a mirar a ver si hay algún ítem por aquí Si lo hay Lo que mosquea es esto Tanta tumba y tanta mierda ¡Eh! Y mira como me he intentado agarrar Impresionante Pero vamos a ver Si te he matado ¿Cómo me estás atacando? ¿Moneda oxidada? ¿Murillo o algo? No Calavera seductora Calavera seductora Vale Fijaos, esta zona en la que vamos a entrar ahora Que por cierto, yo creo que me voy a quitar ya este anillo Y me voy a poner otra vez el declorante Porque noto muchísimo la falta esa de regeneración de estamina Noto una barbaridad ¡Ah, hostia! Guau, 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 guau No me acordaba de esto, tú Esto es un NPC Se te va a la olla ¡Eh, doctor! ¡Oh! Pues quita vida, eh Aquí mi coleguita, eh ¿Se cura? ¡Hijo de puta! Toma, perro No me acordaba yo que tenía curaciones Ahí va Toma el tortazo que me acaba de pegar Ya lo he ido a mano, gente Es lo del escudo, ¿no? Mira, mira como se embulle el arma Está guapísimo, tío Puto NPC, perro Sí, es el escudo Este es el mismo escudo que tienen los caballeros en las ruinas, por ejemplo, de Nuevo Londo De Dark Souls 1 Y aquí también lo tenían algunos, ¿no? No recuerdo quiénes, pero... Alguien lo tenía, ¿no? A ver, déjame un poco en paz Va ¡Guau! No Le quedan dos hostias Pero... Se las tengo que dar A ver si le pillo Algún punto débil ¿Ese? Perdóname, mi hermana Mi hermana Se ha usado la llave del mecanismo Vale Vale, han caído unas escaleras ahí ¿Algo más? ¿Tenemos hoguera o algo por aquí, tío? Mira, otra vez la pava esta aquí Es la misma, ¿no? Y otra palanca aquí Esto es un atajo, que obviamente Ha bloqueado, ¿no? A ver Creo que esta es otra, ¿eh? ¿Ah, no? ¿Ves? Mi tío Gael Algo más Es otra, ¿eh? O sea, entonces La que hemos encontrado al principio No era la sobrina de Gael La sobrina de Gael entonces es esta La otra era Frida Esta sí que es la sobrina de Gael Porque lo ha dicho, básicamente No se abre por este lado Vale, ahí hay una hoguera Ahí hay una hoguera Que por aquí no podré coger o qué A ver Yo creo que sí, ¿no? Let's go, coño Vale, descansamos Abrimos el atajo Ahí está Muy bien Vale, y ahora es Tirarnos por aquí O subir por aquí Que no sé a dónde va por aquí La cosa Vale Sé que tenemos que ir por ahí Tirir por aquí abajo ¿A dónde vamos? Ah, por aquí abajo Es la catedral, ¿no, gente? Claro O sea, es la zona de antes Tal cual Vale, pues entonces Ya tenemos punto de guardado Eso es maravilloso ¿Qué vamos a hacer? Santuario, enlace de fuego Un nivel Y volvemos Paso de la montaña nevada Es el punto, vale Tío, ahora se viene una zona jodida Jodida, jodida Bueno, es que todo el DLC es jodido, tío Vender objetos Todo el puto DLC es jodidísimo Entonces, en verdad Se viene una zona jodida Es como Se viene un capítulo más Vale Vida O Daño De daño subimos también bastante Voy a subir daño, gente Vamos a hacernos un récord Voy a acabar ahí con 70 o 80 de daño Y a tomar por culo Y a chuparla Vale Y una cosa importante En los DLCs, gente Y es que Iremos consiguiendo anillos mejores Pero creo que no O sea, no están en este DLC O no por lo menos al principio Pero, por ejemplo Conseguiremos el cloranti más 3 El favor más 3 Todos esos están en los DLCs Vale, pues entonces Prosigamos Esta es la zona Que os decía Que es jodida Porque está llena de capullos De estos ¿Lo mato de una? Es que el problema es que No, lo mato de una, tío Pues vale 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 Lanzamiento de jabalina Luego de porte electrónico Ah, por culo Vale Esto hay que visitar O sea, hay que verlo bien Porque está lleno de enemigos Ponerse el arco A lo mejor y disparar Sería una buena idea Pero no sé cuánta vida Quitará el arco Vale Ahí hay un ítem Mira, ese por ejemplo Yo creo que lo puedo matar Con el arco A ver Vamos a probar Porque tenemos el arco a más 10 O sea, el arco a más 10 Tiene que pegar Por cojones Pero oigo por detrás Míralo, 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 míralo Tío, estaba oyendo por detrás Pero si es que arriba hay otro, tú O sea, aquí hay otro, tú Vale, vamos a comprobar Cuánto le quita el arco A esta peña Uh Ahí no llegas, chaval No te vayas ¿Qué cojones es esto, tío? ¿En serio? Ah, que no lo he matado Perro Pues le quita bastante La putada es que ahora en verdad Voy con Con mid-roll Cosa que no me gusta una mierda Pero mira, mira Me puedo esconder aquí tranquilamente Y hacerles Pa Casi Aquí Pa 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 Vale, me gusta Si viene Él solo Pues me gusta bastante Uy, bo My friend Estamos un poquito bizcos, eh Tú y yo Uy, bo Uy, bo Uy, bo Uy, uu Freestyle Por el DLC Vámonos Eh Vale Me gusta Vale, nos queda un jabalinas allí Hostia, hay otro jabalinas allí Pero ese jabalinas está a little ciego, ¿no? Uy, porque hostia, le pega Wow No tiene la jabalina Cojonudo, tío Entonces Buah Putísima madre, gente El arco entonces en esta zona Es bastante pro, eh Vale, lo vamos a desequipar de momento Porque ya como que esta zona La hemos limpiado un poquillo, ¿no? Mierda Perro Vale, a ver Necesito hacer varias cosas Eh... Mierda Alguien se ha tirado Por ahí Wow Perro Necesito mirar Eh... Había un par de ítems abajo Yo creo que abajo los enemigos están todos limpios Sí Piedra de prisma Y se te queda una cara de tonto Cuando coges un ítem ¿Y es esa mierda? ¿Es que es algo? O sea, cuando vas a dread A coger el ítem Y es una puta piedra de prisma Te queda una cara de tonto Que dices What? ¡No! Hala Un derrapito Vale, por ahí se puede subir Por aquí también Vamos a acabar de explorar este camino Porque a lo mejor tenemos ahí Una... Un buen spot Para disparar con el arc Cogente Tenemos un buen spot Para disparar con el arquito Venga En serio, tío Vale Aquí tenemos un jabalinas Fijaos que Donde hay fuego Parece ser que hay pirománticos De estos, ¿no? Porque parecen como sus antorchas, ¿no? Mirad donde hay otro piromántico escondido ¿Lo veis? Y otro allí Vale, ¿cómo hacemos esto de forma... Medianamente inteligente? Por aquí no se puede ir a ningún sitio, ¿no? Por aquí podemos aprovechar el árbol Sí, podemos aprovechar el árbol en verdad para... Le podríamos haber disparado con el arco Pero lo que voy a hacer va a ser... Observar esto un poco A ver Tengo que matar al de la derecha sí o sí, ¿vale? Que es el piromántico El otro va a coger el camino, ¿no? ¿O qué? ¿O qué cojones va a hacer? El otro va más loco Parece vaya borracho, tú Pero ¿cómo quitan tanta vida, tío? ¿En serio? Tú, 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 tú Para Para, madafaka Para, madafaka Vale, eso está limpio, ¿eh? ¿Qué tenemos por aquí? Allí hay otro piromántico Uh Aquí suena algo feo ¿Qué cojones? Ah Ah Un asqua De puta madre Voy reponiendo un poquito de asquas, ¿no? Tenemos 38 de nuevo Let's go No me gusta esto Vale, allí hay un jabalinas Un piromántico No, dos pirománticos O sea, al revés Dos jabalinas Tu puta madre Déjame en paz, perros Sencillamente Una victoria Tu pabila Estoy aquí, hombre Matando a todos tus compañeros Y tú durpiendo Ese escudo tiene que ser pro, ¿eh, gente? Porque no lo rompo, ¿eh? O sea, ese escudo no lo rompo O sea, lo acabo de conseguir ahora Que es el escudo ese del seguidor Y si viéramos sus stats Seguro que es un escudo pro ¿Hay otro? Sí O sea, buscadita Let's go No jodas, tío What? Venga, no sé quién está más bizco de todos Es que mira qué OP está eso, ¿eh? Una puta, tío Eso está OP, pero vamos 469 de daño, ¿eh, gente? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Ahí hay un ítem Vale, pero este es el mismo sitio Sí, donde estaba el piromántico Hombre, un trozo de titanita Me viene de puta madre Para metérmelo por el culo Vale, ¿qué más tenemos por aquí? A ver Por aquí hay que seguir subiendo Por aquí abajo tenemos algo ¿O qué? No, este es el mismo camino de antes ¿Vale? O sea, que entiendo que tenemos que pasar por aquí Eh, aquí oigo 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 piromancias Oigo piromancias Vale, a ver ¿Qué hay por aquí? Caminito Que lleva hasta una zona con lobos Un anillo Más lobos viniendo No sé dónde Vale Ítem Mierda ¡Qué perro! Vale, conseguimos su arma O sea, ese es el arma que utilizan La antorcha del seguidor Que eso está muy roto, eh O sea, a ver, gente Eso Es que te one shot ya, eh O sea, tú te quedas dos segundos ahí Donde estira el fuego Y te vas al pozo, eh Oigo Tío, ¿por qué hay tantos perros? Falta Venga, a ver aquí Oigo Ja Ja que mate Ja que mate ateos Vale, ¿por aquí a dónde vamos? Hostia, mierda Aquí, vale Aquí hay dos guardianes Mirad Uno está ahí Y el otro está detrás Con un arco O sea, con un arco ¿Veis? Que tira flechas Que explotan Vale, por lo tanto Tendría que Hacer que me pille focus Es que ¿sabéis qué pasa? Que mierda Eso activa un atajo, eh Esto que va con una maza y tal La eh ¿Culturista o qué? Va, esto Mierda No Tío Coño Me cago en la leche Joder ¿Qué cojones, tío? Había hecho la zona perfecta Y ahora me toca Coño Ahí te quedas My friend Ya voy para arriba Hasta luego Hola, señor Hola, my friend Habíamos seguido subiendo, ¿no, gente? ¿O dónde coño habíamos ido? ¿Por aquí? Sí, ¿no? Aquí estaban los lobos Tío Tío, es tan fácil caerte en ese terreno Es tan fácil que se caer hasta ellos, ¿no? Soltadme algo, ¿no? Vallas de musgo No tengo ni puta idea de qué es ¿Qué está pasando? Vale Entonces, el tema es que nos han matado aquí El caballero ese Ciclado Que tengo que luchar con él En otro sitio Porque Obviamente aquí Rodando Esto es ostión Tengo que luchar con él ahí, ahí dentro, gente No, no, no No saque la maza Saca el arco, tú Pero cómo pega tanto Cómo pega tanto mi colega Guau ¿Qué hay aquí? El martillo sísmico O sea, el arma que lleva él Vale, entonces A ver Me quedan Dos caballeros Por matar aquí Que son los que estaban aquí Que la idea es que me pille agro uno Este Que venga por mí Todo loco Y luchar con él Pues no sé Aquí, ¿no? Por aquí no hay peligro de que me ostie, ¿no? Pero, pero tienes que venir Pero que tienes que venir A ver Si no vienes No hay business La idea de este enemigo Es un poco Un poco Que QW, ¿no? Ahí va Que me tira, gente Cuidado que me tira Vale, me queda el arquero Hombre, ya no sé Ni qué cojones hay aquí Dispara, disparo Otra flechita, va Ahí estamos Ah, es un Va con el hacha, vale Esperaba que fuese con Wow Está bien, my friend Pero yo no pienso bajar, ¿eh? No pienso bajar a por ti Vale, esto nos abre atajos Básicamente para poder Eh Curarnos Mucho más Sencillo, ¿vale? Entonces, fijaos Si cogemos esto Vamos por aquí Llegamos a la hoguera enseguida En cero coma Lo echo por aquí Ahí va Que ya sea Ahí, my friend Yo no sé Yo no sé dónde está la hoguera Pero la hoguera Tiene que estar cerca, ¿no? ¿O qué? ¿O no? Sí, mírala O sea, la hoguera está Ahí No Ahí están los enemigos Ah, vale Esto sí Vale, ¿no? O sea, árbol, árbol Y esto sea el atajito este No veo una mierda Sí Este es el atajito Que baja abajo Y esta la hoguera Te puedes curar Exacto Y seguir O sea, ya en verdad Tenemos atajo de puta madre Para no tener que volver A repetir toda esa zona Así que maravilloso El tema es que no me voy a curar Porque en verdad Tengo doce frascos Vamos bien Y eso sí Que hay que subir por aquí, ¿no? Aquí estará el otro árbol Eso es Y ya entramos a la zona Que nos interesa Que ya sí que es la última zona Antes de ir justo A luchar contra Frida Que es esta de aquí Que esta zona es una fumada, gente Porque está llena de moscas Que meten hemorragia Así que me voy a poner el anillo De la hemorragia Creo que metía en hemorragia Y luego le lanzan agarres ¿Es hemorragia o es tóxico? Creo que es hemorragia Por culo Creo que es hemorragia Y creo que tendríamos que ponernos El anillo de De la hemorragia Vale, vamos a ponernoslo Y ahora iremos evaluando A ver, pues Si meten hemorragia Si no meten O qué hacen Yo no me acuerdo bien Lo único que sé Es que aquí abajo Recuerdo que esto está Metado de mierda Hola Hola, Peter No meten hemorragia, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, sí Sí meten hemorragia Y tanto Vamos a tirar esa mierda Y tanto Que meten hemorragia Vale, aquí hay algo Algo interesante Let's go Atajito Atajito que baja abajo Vale, esto fijaos que hay 50 millones de moscas Vale, entonces yo creo Que tendríamos que ser Ligeramente inteligentes Para no llamar la atención de todas Porque si no, estamos muertos Hay muchas Entonces fijaos ¿Qué tal si probamos a Utilizar el arco? Vamos a probar cosas, ¿vale? Porque Lo que está claro es que con tanto enemigo Ponernos a ir a melee Ahí a por ellos Es absurdo Pero quizá con el arco Voy a matarlos Sin que se den ni cuenta Mierda Bueno, de momento bien, ¿eh? De momento va a estar bien, ¿eh? Es verdad que de vez en cuando te vacilan Pero nos da tiempo Vale, a ver Hay muchas Es que el problema es que hay muchas Vale, ahora puedo matar a alguna de allí ¿Habéis visto todo lo que hay allí, gente? Joder, bueno, es que alerta, ¿eh? Esa está muy lejos Tiene que venir Me viene como escupe ahí Flechas Cinco Mierda Fuck Oh, fuck Si le pego en la cabeza, gente La mataré de una No Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Vale Bueno, pero estamos limpiando bastantes, ¿eh? Esa En fin Me fue un porro con esa flecha Flechas normales Vale Estas van a quitar menos Pero no mucho menos Toma tonta Eh, pues se les quitan más las flechas normales que las grandes ¿No? O sea, me refiero desde lejos por lo menos A ver Veas Veas, veas, veas Hola, 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 hola Ahí va No, no, no No cummes No cummes otra vez Ya, a ver No te puedo pegar si No te estás quieta, ¿eh? Borragia, ¿no? Muchas gracias A ver, lo bueno que tiene esto A ver, esa hemorragia de encima Me quita vida O sea, esa hemorragia dopada, ¿no? ¡Wow! Veis, por eso digo que esta zona Esta zona, gente, es una fucking crazy cura Hay un truquillo para la hemorragia ¿Vale? Algún día lo enseñaré Que es utilizar una antorcha Una antorcha te la quitas O sea, es como que la quemas Y te la quitas Mierda, 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 mierda Mierda, mierda, mierda Vale, ya no la hemos quitado O sea, con una antorcha Te quitas la hemorragia Y ya está O sea, en el momento que te la aplican Te la quitas Y se acabó la tontería Y hay otra, ¿no? No ha muerto, ¿eh? ¡Mira, mira, mira, mira! Vale, me queda una allí Otra al final No vengas Que no vengas Vale, perry Esto es mucho más safe que hacerlo de la otra manera Ya sé que es mucho más lento y más aburrido y esas cosas Pero es que Esta zona no se puede hacer si no es así O sea, me refiero Si puedes hacerla Yo me la he hecho muchas veces a melee Lo que pasa es que he muerto tres veces Intentándolo ¿Por qué? Pues es jodido, gente Ase me pego en la cabecita ¿Asomala otra vez? Toma De putísima madre Esto me recuerda, ¿sabéis a qué? A Elden Ring Me ponjo un montón a la putrefacción, tío Parece un huevo Mira, mira, mira la vaciladita Oye, 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 oye Ya, ¿eh? Ya, ¿eh? Vacila tu puta madre Hola No me da, ¿eh? Mira, mira, mira la caída En la cabeza Let's go Pa No Pero No, no, no Que comía, que comía Vale, de putísima madre Porque ahora ya Pues bueno Cada vez lo tengo más fácil, ¿no? Que al menos Yo creo que puedo cambiar ya A la O sea A melee Y darles de hostias, ¿eh? ¿Está viva o qué? Veas Uh, la mierda Que dan muchos Bueno, pero en verdad Si puedo hacérmelos Así Hay que abrir eso, ¿no? ¿En serio queda todavía por allí Una viva o qué? No, no No Vale A ver Las bombas le afectarán a estos ¿O qué? Probablemente, ¿no? Ah, pues sí, ¿eh? Sí, 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 sí ¡Ah, Perry! Ah, pues con bombas Es más rápido y mejor Porque tienes efecto en área Oh ¿Hola? ¿Cómo se ha saltado esa bomba? ¿Hola? Me voy, me voy, me voy La canasta Pa No No canasta A ver, a ver, a ver Pa Queda una gente ¡Vámonos! Pa Let's go Vale, esta armadura Es una de las mejores armaduras del juego Eh La armadura esta de Bill Elm Es una armadura que se te va a la olla Mmm No vamos a utilizar set, ¿vale? Pero sería un buen set Bueno Esto lo tenemos Cinemática No viene vos, ¿eh? O sea Tranquilizarse 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 Ahora ya es Frida Esta es una de mis Files favoritas Me costó tanto Aprenderla la primera vez Que jugué a Dark Souls Que en verdad, tío Me mola muchísimo Tiene truquillo Parece muy difícil Y en el fondo Y en el fondo es difícil Pero no 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 es imposible Hacérsela Ahora os contaré cosas Basta con que lo diga Para que Me mate diez veces Pero no creo En su día Me la hacía fácil A la primera Segunda Primer try Segundo try Bueno, Frida Te voy a reventar Vale, gente Aquí Para volver Básicamente Yo creo que aquí Ya no hay nada más Que coger Ya lo demás Es subir Camino hacia atrás Ir a la hoguera Todo eso Hay una puerta Por aquí ¿Esta es la del atajo Que hemos abierto? Es que recuerdo Que habían como Como dos puertas ¿No? No sé si esta es la del atajo O hay otra por debajo Sí, esta es la del atajo Vale, si quiero ir a la otra zona Entonces hay otra puerta abajo Es verdad Claro Coño Iba a decir Cojo la espiral O sea, es decir Cojo el hueso de regreso Y me voy Pero no hace falta Es verdad Si por aquí hay un atajo O sea, que sales A la capilla Directamente Voy a coger otra puerta Que hay por aquí No sé No recuerdo dónde Ahora lo veremos Putada Es que no veo nada Tío Una shit Gente Tiene una forma de pasar A la otra parte No sé por dónde Pero Se puede ¿A este le hemos dado? Si no O sea, este es el que le hemos dado De hecho ¿Dónde está la otra puerta? Aquí hay un muro ¿Verdad? Ala Esto ¿Dónde coño va? Por aquí ¿Qué cojo? No te vayas ¿Qué es esto? Mira, mira, mira Por aquí se puede bajar Y en esa torre habrá algo Vale, pero eso es algo Que a lo mejor Hacemos luego Yo lo que quiero ahora Es ir hacia la capilla Pues no quiero morir Quiero abrir la puerta El problema es que no veo nada, tío Vale, tiene que ser algo De ese rollo, ¿eh? Como este Pero otro Vale, aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí puede ser que sí ¿No? No No ¿Dónde está la puerta De haberla? Puto lío, coño Go No 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 Go No Aquí no hay nada, ¿eh? Vale, pero entonces Si solo está este atajo de aquí ¿Por dónde coño tengo que ir? O sea, ¿cómo pasó a la otra zona? A ver, a ver, a ver Vamos a pensar Vamos a pensar un poquito Vale, por aquí es por donde hemos entrado No me jodas que se pasa por aquí Madre mía, tú Peter Con tu puta madre Peter Sí, se pasaba por aquí, gente Llevo cinco minutos buscando un atajo Que no existe Venga, Peter Vale, entonces aquí hay una puerta Que yo juraría que abre la capilla de Ariandel O algo así Sí, ¿Veis? Está en la puerta de la capilla Ese es el atajillo Es perfecto A ver, en verdad Si os paráis a pensar Hubiésemos acabado antes Cogiendo un hueso de regreso Y yendo otra vez aquí Porque en verdad Eso solo vale para Eso ya está Vale, entonces ahora Vamos a luchar contra esa pava Que está sentada ahí Que es Frida Pero antes Vamos a irnos al santuario Vamos a subir un nivel Vamos a ponernos los anillos Y al lío Vamos a poner dos anillos, gente Uno es el de defensa oscura Y otro es el de resistencia al hielo No tengo para subir ningún nivel Vale, pues bueno Pues F Mirad Vamos a quitarnos, yo creo El de Joy Y el de hemorragia Y nos vamos a poner aquí El de hielo Y el de Defensa oscura O sea, aumenta la absorción De daño a la oscuridad Estos anillos Se nota un montón La fight con Frida Si vas con estos anillos Y luego lo que vamos a utilizar Va a ser Electricidad, hemorragia O daño oscuro En lo que es La parte de imbuirnos El arma De momento voy a Me voy a poner solamente Electricidad y hemorragia Por si acaso Y el daño oscuro me lo dejo Porque como todavía no sé Cómo se farmean Y hostias Entonces quito las bombas Un momento Me pongo aquí La hemorragia Vale, y entonces tengo De puta madre A ver qué nos dice esta Que no te va a dejar Mira la gente Esto hay una cosa curiosa Vale, y es que Le puedes atacar Y desaparece Porque es una ilusión Y esto es la La lucha ya Contra el boss Viene ya Viene ahora Este es su padre Que es la segunda fase Vale, en la primera fase No luchamos contra él En la segunda fase Luchamos contra los dos Y en la tercera fase Luchamos solo contra ella Pero chetadísima Mi látigo rápido Mira, 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 papi Mira, papito Del padre es bastante fácil Es cogerle la espalda Vean unas hostias Como un camión Vale, pero Es cogerle la espalda Y ya está Oh Trae la frida a mí Por favor Porque no se ve La flama Flacrando Una vez En Sin Sin Bueno, Sarge Puedo ver Lo Siento Lo En Qué Se ve Bueno, que comiencen los juegos del hambre Viene Frida Ya por ahí Fred, no padre No tenemos Necesito tu flamer Con una Con un Como vamos Como la de German en Bloodborne Es una de mis voces O sea, es una de mis Fights con voces favoritas Está guapísima Lo que pasa que Yo recuerdo que Le tenía más o menos el puntillo pillado Es esquivar y pegarle al mismo tiempo Pero Ahí me la he comido Con esta pava Lo que pasa es que hay que curarse, gente Porque mete mucho Fijaos ahí Ella se teletransporta Y se esconde, ¿vale? El truco es pillar donde está Para poder pegarle Fijaos que mete congelación Vale, aquí me ha curado un poquito ¿Veis? Se ha metido ahí Truquillos es Eso ahora os cuento, ¿vale? Pero si no le haces eso Mierda Eh Perry O sea, si no le Si no le das Viene a por ti Y te hace un agarre Y te quita como rollo El 80% de tu vida Porque está en invisible Viene a por ti En invisible Entonces es un poco locura Vale, y ahora es que anda bien En la segunda fase Que es con la sangre de ella Se llena como Como El El tarro que tiene el padre Y entonces el padre se activa Se vuelve el loco Luchas contra los dos al mismo tiempo Aquí el truco es darle al padre Todo el rato Porque el padre no aguanta mucho Entonces hay que darle a él Al padre de hostias Y acabar con él lo antes posible Intentando que Frida no nos dé Claro, el padre ve ahora Que la hija está muerta Se vuelve loco Pero el padre en verdad Es un poco meme O sea, tiene algunos ataques peligrosos Pero es un poco meme Fijaos que ahora la va a revivir Pues a base de hostias Ahora se convierte esto en La hacienda irata Y risas A la otra vez Está revive, tío Dos veces en el combate Macho Vale, nos pondremos Me voy a imbuir el arma otra vez Con eléctrico Ya, por ellos La idea es No eso, vale O sea, la idea es Pegarle al padre Aprovechando que ella no nos pueda pegar Hay que tener mucho cuidado Porque se lía muchísimo Porque ella va a estar aprovechando, vale Para pegarnos Y luego encima ahora Se pone a curarlo Y ahora ella le está curando ahí Súper disgusting, tío Ya está Entonces es eso O sea, ella le va curando Pero da igual Porque nosotros Le pegamos todo el rato al padre Le quitamos más daño Del que se cura Y ahora cuando parece Que todo ha acabado ya, ¿no? Te dan la losa de titanita Y ya Parece que todo ha acabado Pues resulta que aparece O sea, reí de Frida Pero chetadísima Y esta ya hay que aprovechar Un poco los puntos débiles Que tiene Porque no se le puede luchar De tu a tu Porque te revienta Vale, porque ese hielo Si explota y tú estás encima de él Te stunea Sales dando volteretas Vale, que hay que tener mucho cuidado Porque ahora ella se reubica por ahí Y te intenta congelar, ¿vale? Entonces Hay que evitar que nos congele Y sobre todo evitar Lo que va a hacer ahora Que es Tirarnos como una onda Y eso si te pilla Te lo explica, ¿eh? Vale, fijaos que ha saltado Detrás nuestro Pues nos venimos aquí al final Y de esa forma lo evitamos O sea, evitamos el hielo Y ahora hay que localizarla, ¿vale? Vale, fijaos Y entonces directamente Vamos a esquivar Fijaos que tiene un rango O sea, no tiene rango infinito Por lo tanto Si estáis muy lejos Le podéis esquivar Aquí el problema Siempre es un poco Imbudirse el arma Porque No te da tiempo O sea, te ataca a ella Un poco perry Hay un ataque Que es súper Vulnerable Pero A ver si No lo hace Yo lo enseño Este, este, este Le ruedas aquí Y a partir de ese momento Bam, bam A pegarle No tengo esta mina Mierda, tío Hasta mina, bro ¡Ah! ¿Has visto eso, no? Una broma con esta pava, eh Vale, esto es perfecto Porque me da tiempo A curarme A ver dónde se pone A imbuirme el arma O sea, esto es perfecto Vale Acordamos Y ahora sí que tenemos Esta mina La putada es que hay veces Que se sale del ataque Wow Me da una buena paliza, eh Se acabó, my friend Let's go Es que todavía me acuerdo Del combate con Frida Simplemente lo que sí Que se ha notado mucho Que no me acordaba Es el tema de la gestión De esta mina En verdad Lo he hecho muy mal Porque ha habido veces Que no le he podido atacar O que no he podido rodarle Por ejemplo En el combate Porque no tenía esta mina Vale, gente Aquí en verdad Vamos a dejar el capítulo aquí Hay un par de hogueras O sea, esta es la del Punto de guardado Y la otra te transporta A otra zona del DLC Que creo que ya es La última zona Entonces lo que vamos a hacer Básicamente va a ser Irnos al santuario Subirnos un par de niveles Y dejar el capítulo aquí Bueno, Frida es uno De mis bosses favoritos Siempre lo ha sido O sea, es de la primera vez Que luché contra ella Porque me mató 50 veces Sin exagerar Vale Vale Me mató muchas veces En su día Sobre todo porque Porque iba Sin la resistencia Al hielo Y eso O sea, hace que te quite Muchísimo más Pero muchísimo más Voy a subir uno de daño Y uno de vida Let's go Vale, pues gente Dejamos aquí el capítulo Próximo día seguimos Con la parte final Del DLC Bueno, creo que ya Es la parte final Y luego todavía Nos queda la ciudad anillada Que es el otro DLC Así que todavía Nos queda dar sus tres Para rato Gente Chau chau